El motivo del retraso yo creo que este es bastante justificable. Me han puesto la cámara del lado en el que me ha picado la vista, había salido horrible. Pero bueno, como dice, es el último libro, creo que ha publicado la editorial Geográfico Ediciones, el penúltimo, parece que ha salido el de Laura estos días. Y bueno, Residencia al Fuego es un libro que se basa en tres pilares, que es consecuencia de un espacio geográfico y un contexto económico como es la crisis financiera mundial en la Europa periférica. Y bueno, algunos de los pilares son los trabajos precarios a los que la mayoría de los ciudadanos tenemos que enfrentarnos en este contexto en el que se ha devaluado tanto la mano de obra en favor de las grandes empresas. Otro de los pilares de este libro es la reflexión literaria o la metaliteratura. Y creo que como no podría faltar ningún libro de poesía, también hay algo de amor por ahí. Yo creo que estos tres pilares son bastante reconocibles a lo largo del libro. Y bueno, se encuentran salteados, el libro no tiene ningún tipo de orden. Y espero que reconozcan de qué parte se trata. El primer poema que me empujó a escribir este libro, después de mi libro anterior, que salió con la editorial Cuaderna Maestra y que tuvo muy buena acogida, pues me estuve en un parón de esto que los escritores llaman crisis literaria o crisis creativa. Yo no me considero escritor, ni poeta, ni mucho menos. Simplemente es una persona que realiza textos. Ni siquiera me gusta llamar a mis textos poemas. Y yo creo que esa cualidad es el lector quien tiene que otorgar la cualidad de poema a un texto. Hay poemas que son exquisitos para algunos e inteligibles para otros. Entonces, como creo que la poesía forma parte del mundo de los subjetivos, no me atrevo, como les digo, a autoproclamarme poeta. Eso es algo que deberán decir ustedes. Y el primer poema que me dio paso y que me empujó a escribir este Resistencia al Fuego y que me abrió el camino, pues este que titulé Punto de Inflexión. Y como les digo, fue después de una larga sequía literaria. Dice lo siguiente. A veces es necesario llegar hasta el fondo y besar el cieno para alcanzar ese punto de inflexión en el que ya solo es posible asumir el fracaso, consumar de una vez por todas la derrota o apretar los dientes, reunir las fuerzas por pocas que te queden e intentar emerger obstinadamente de nuevo hacia la vida. En esa misma estera de la reflexión literaria voy a leer otros dos poemas. Este que se titula Autoreafirmación y quiero escribir para alentarme a continuar con esta labor, con esta actividad de creación literaria. Un poema muy breve, muy sencillo, que dice lo siguiente. Claro que sí, nacimos para esto. Solo hay que darle a las teclas correctas y encajar las palabras exactas entre silencios. El siguiente poema, más que sobre el acto de escribir, se reflexiona sobre el porqué de publicar. Porque quizá la actividad de escribir, la actividad literaria solitaria, puede ser una actividad más pura, pero yo creo que ya en pleno siglo XXI, después de 21 siglos de literatura, de letra escrita, pues es difícil no solo encontrar algo nuevo que decir, que es imposible, sino incluso las formas, después del siglo XX, donde las vanguardias literarias experimentaron tanto, digamos que considero que la literatura está un poco agotada, es difícil encontrar fórmulas innovadoras, y quizá publicar sea un pequeño acto de egolatría, una pequeña forma de egolatría. El ego implica ver tu nombre en letra impresa en la portada de algún libro, y así tú lees este siguiente poema, Pequeña Egolatría. Es evidente que no tengo un chavo, y sé que el mundo está, si cabe, más jodido que de costumbre, pero tengo la cabeza llena de poemas, he encontrado el pulso, la pulsión, y eso, en estos momentos, permítanme la inmodestia, es lo único que me importa. Bueno, en la estela de los trabajos, de los trabajos precarios, escribí en una campaña de la aceituna, este poema que se titula Destajo, y que dediqué a Andrés Bódalo, que como saben es un jornalero político, y preso político, podríamos decir. Sentados en corro, comiéndose el bocadillo, llenos de barro, algunos dicen chorradas, que otros ríen, mientras mastican, con la boca abierta, y la vista perdida, en un punto indefinido del campo, quién sabe, si soñando con otros tiempos mejores, en los que el salario sea digno, y las cosechas, como una fiesta, en la que abunde el vino, y las mujeres, portando el fruto, en canastos de mimbre, les sonrían, y el sol, brille mansamente, sobre el valle, y no haya entonces, patrón ni encargado, que venga a interrumpir, las risas y el almuerzo, ordenando a voces, la vuelta al trabajo. como dioses, que es un pequeño texto, que escribía, a mi pequeño perro, fallecido hace tres años, que lo recogimos de la calle, y bueno, le dice así, hoy hemos traído a casa, un perro enfermo, no tenemos trabajo, y un dinero, que apenas alcanza, para el alquiler, pero el perro, mueve la colita, y nos mira, como a dioses compasivos, y nosotros, entonces, nos sentimos como tal. Así, en la estela de los trabajos, también, escribí, por lo visto, que dice, iré enterrando, de a poco, al niño que fuimos, en el cieno de los días, y las horas laborables, tener que pensar, siempre en la pasta, crecer, no es más que esto, por lo visto. Bueno, y voy a leer el texto, con el que hicimos, el book trailer del libro, no sé si alguien lo habrá visto, que está realizado, por una, una productora sevillana, que son, ganaron además, el festival de cortos, en 24 horas, del festival de cine europeo, de Sevilla, es la productora, y va todo, y que bueno, para mí fue un lujo, que se ofrecieran, a, primero se ofrecieron, a hacer un corto, con este texto, y yo ya aprovechando, pues les dije, que si podría utilizarlo, como, como book trailer del libro, y por ahí está, por los mismos, por los mundos virtuales, por si a alguien le apetece, escuchar sueños recurrentes, o verlo, y bueno, sueños recurrentes, es un término que es freudiano, que se utiliza en psicología, para denominar a los sueños, que se repiten, a lo largo del tiempo, que todos tenemos un sueño, un par de sueños, que se repiten, a veces se manifiestan, en forma de sueños placenteros, otras veces son, son pesadillas, y yo el mío, lo versé, de la siguiente manera, desde niño, tengo un sueño, de esos, que se repiten, con frecuencia, viajo solo, en un coche, que avanza, sin control, a toda velocidad, por una extraña carretera, que desconozco, el coche puede variar a veces, el dos caballos, que en tiempos fuera de mi padre, el viejo sea panda, o el flamante Toyota, que heredé, demasiado pronto, de mi abuelo, el caso es, ¡Gracias!